Música Hemos escapado de la guardia civil y nos hemos cargado en nuestro poder y quedando roda vamos a vivir en la carretera de esta vida gris No nos inviaremos ante vuestra sucia ley No vamos a perder ante vuestra necia ley Todos anunciamos ante vuestro Dios y nos veamos en la puta religión Hemos dado de hostias a Cristo, rey a luz y fe del malo hemos enterado El cielo y el infierno hemos unificado Ya no queremos dueños ni mandos Música Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre, libre quiero estar Sin Dios patrón y es no Música 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 Música